lunes recaliente como siempre no vino nadie sobra el laburo y arrancando obra nueva que echaron a los albañiles que estaban bueno son los problemas míos pero yo te voy a explicar por qué no viene nadie a laburar mira me tomé el trabajo de hacerte esto me trató más buenos martes mira ojo no soy anti planero no soy nada soy anti vago y acá te explico tampoco estoy pidiendo gente para laburar porque me empiezan a pedir y con eso ya no jodo ya dije dónde tienen que buscar laburo mira gaby 27 años cobra tres planes total 150.000 no vino marcelito 35 años cobra cuatro planes de 40.000 total 160.000 no vino ese va a la cooperativa dice que va a un café le sacó la guache a la mujer bueno es un problema de una atrevida pablo 32 años me llamó la mañana la mamá y me dijo no va a ir a trabajar porque una hora al aire libre se va a firmar el bebé sin palabras la gente siempre está este más importante hubo 67 años no cobra ningún plan sigue laburando nunca faltó que te quiero dar a entender planeros y nene de mamá nunca viene siempre faltan los lunes y los martes este que viene siempre eso es lo que yo te quiero lo dejo a tu criterio y opinen lo que quieras como es la onda para que me ayuden a ver porque capaz que el lo que soy yo que no lo entiendo